y hola qué tal saludos y bienvenidos a esta nueva edición de biblioteconecta este nuevo programa que vamos a hacer hoy hablando como siempre por sobre temas de interés sobre el mundo del libro sobre el mundo de las bibliotecas y como siempre en la mejor compañía como siempre además rodeado por mis tres compañeros inseparables junto a mí desde cádiz desde la tarjeta de plata yolanda vallejo hola de holanda hola qué tal digo no sé si llegaba bien la si llegaba bien el sonido de la imagen si se escucha bien verdad hola qué tal hola qué tal desde desde urense de tierras gallegas tenemos a maría benítez hola maría hola y desde desde la rioja en logroño la biblioteca de la rioja está alberto sal hola alberto muy buenas buenas tardes noches o lo que sea cada uno no puede ver la magia la magia de internet hace que cada uno pueda vernos a la hora que quiera buenos días buenas tardes buenas noches porque ya sabéis que estamos en el canal de youtube de biblioteconecta aquí sale nuestro perfil de twitter y bueno en youtube que podéis darle a suscribir y darle a la campanita para ver nuestros vídeos y a través de onda cádiz bueno pues aunque nos estén viendo en este momento en televisión también saben que a la carta se puede ver el programa en cualquier momento del día mañana tarde y noche y si os gustó el programa podéis repetirlo a ver sin ningún problema nosotros encantados y vamos a decir alberto lo de buenos días buenas tardes buenas noches me he acordado de una gran película del show de truman os acordáis cuando se revela ya truman y dice buenos días buenas tardes o buenas noches lo que sea porque quizá hablamos de películas hoy si hoy hablamos de películas y os iba a decir que luego os quejáis porque decís que no me presento es que no me dejéis hablar no bueno pues nada usa un saludo también desde la biblioteca de montijo en estas tierras extremeñas mi nombre pues josé antonio de odoro y vamos a comenzar como dice yolanda hoy vamos a hablar de películas pero vamos a hablar de más bueno de películas desde el punto de vista también de los libros porque el programa sobre sobre bibliotecas entonces vamos a hablar de películas que han adaptado novelas y seguro que muchas veces había escuchado esa expresión que dice pues a mí el libro me gustó más es cierto o no es cierto que esa expresión la decimos mucho o la escuchamos mucho así que vamos a hablar vamos a sobre todo ya se acerca mucha gente a la biblioteca sobre todo chavales de institutos de universidad con su lista de lecturas obligatorias y te dice la tienen películas nos ha pasado pero claro no es lo mismo no es lo mismo porque como decimos siempre o decimos o escuchamos muchas veces esa expresión que a mí me gustó más me gustó más el libro y hoy vamos a hablar por eso sobre el libro que eran que son mejores que las películas sobre películas que no nos han gustado pero desde qué perspectiva porque a qué nos referimos cuando decimos que un libro mejor que la película a que la película es mala que un bodrio oa que no está bien adaptada entonces qué opináis aquí en este sentido yo creo que sí claro habría que dividirlo no porque hay películas que están como película está súper bien pero luego miras el libro y no tiene nada que ver a mí por ejemplo las películas de harry potter siempre me parecieron que eran películas entretenidas divertidas pero cuando leí los libros dije a mí me gusta más como se recrea todo el ambiente como se expone toda la historia no más allá de que a lo mejor tampoco es la prosa más maravillosa del mundo pero sí que la historia como que me ya me pareció más coordinada que en las películas pero una vez que tengo la comparativa con el libro no sé si vosotros habéis tenido alguna otra de estas que os acordéis no hombre lo que el porcentrar un poco el tema lo de las versiones cinematográficas de las novelas ha sido algo que viene persiguiendo a la industria del cine desde el principio no no podemos olvidar que el cine es prácticamente una industria en el siglo 20 y que a principios del siglo 20 el público que tenía el cine no era el público burgués que iba a la ópera o que leía literatura que era lo las expresiones artísticas de prestigio no el cine se veía como un espectáculo más de masa entonces desde el principio los directores de cine intentan adaptar libros clásicos literarios al cine en busca precisamente del prestigio de la industria cinematográfica pero no hay que olvidar que el cine y la literatura tienen lenguajes totalmente distintos entonces al tener lenguajes totalmente distintos es como comparar un huevo con una castaña no tiene absolutamente nada que ver para empezar por extensión todos sabemos que una película bueno salvo lo que el viento se llevó duró ocho horas prácticamente tardan lo mismo leer el bodrio de novela el resto la novela la novela la novela maría te gustó está tan mal ya tenemos aquí ya tenemos que otro tema de control hoy hoy además yo creo que va a ser un programa polémico porque bueno a raíz de esta pregunta que hemos lanzado claro habrá habrá versiones para todos los gustos y por supuesto vamos a decir películas que a lo mejor a nosotros nos han parecido un auténtico bodrio claro y a otro le han podido encantar o sea que vamos a ver por dónde salimos hoy igual salimos riñendo de aquí salimos peleados aquí vamos a expresar nuestra opinión personal no y no vamos a en ningún momento querer sentar ningún tipo de cátedra vamos a dejarlo claro que es cierto vamos a dar nuestra opinión personal y claro pues cada uno vamos a nuestra opinión por lo cual pues no no es nada científico ni nada probado simplemente pues lo que nosotros pensamos y al hilo de lo que de lo que habíamos comentado pues surge una pregunta o sea que porque como dice yolanda si en los medios por lo que se transmite la novela la literatura y la pantalla para el cine son diferentes porque habría que adaptar exactamente la novela que os parece que en ese sentido que si no está perfectamente adaptada a la película la novela ya no es buena que es lo que veníamos hablando un poco o podemos tener grandes obras maestras sin que tengan nada que ver con el libro sabes qué pasa que cuando tú estás leyendo hay un componente que se añade a la experiencia que es el componente de tu memoria o de tus gustos o de tus propios recuerdos y yo no sé si habéis tenido la experiencia de ver leer primero una novela y luego ir a ver la adaptación cinematográfica y decir ay yo no me imaginaba al actor al protagonista así entonces ahí entra también una parte bueno pues de experiencia estética no uno a lo mejor no se imagina así a los personajes o no se imagina así el contexto o no se imagina así los muebles de la habitación eso sería una parte y la otra parte el intentar adaptar fielmente una novela al cine porque como ya digo son lenguajes totalmente diferentes los mayores fiascos de adaptaciones cinematográficas han sido cuando se han querido llevar al cine a los grandes clásicos no ahí están todos los chefs que desde los primeros que se hacen hasta incluso los de Kenneth Branagh que como productos cinematográficos son muy buenos pero no se puede decir que sean fieles adaptaciones a la literatura no o por ejemplo cada vez que se ha intentado llevar el quijote al cine siempre ha sido un fiasco no y como esa en el cine clásico adaptaciones de literatura clásica hay muchísimas no sé si os acordáis que en los años 80 bueno maría y alberto no se acuerdan yo tampoco no habían nacido a ver a ver a ver este año pero se adaptaron muchas muchas novelas españolas sobre todo con grandes adaptaciones ahí está la adaptación de los santos inocentes que yo creo que todo el mundo coincide en que es maravillosa o la colmena por ejemplo son dos adaptaciones fantásticas o incluso la del perro del hortelano un poco más tardía pero junto a esa tenemos grandes rodrios por ejemplo la celestina acordaros de la versión que protagonizaba penelope cruzca que yo no había por donde cogerlo o en el culmen de la peor yo creo que se hacía a la palma la peor el amor en los tiempos del cólera pero antes de seguir hablando de estos clásicos porque vamos a hacer hoy varios bloques en el programa y ahí el primer bloque precisamente vamos a hablar pues sobre los clásicos que estaba comentando de holanda sobre la dificultad de hacer estas buenas adaptaciones en en estas películas pero vamos a anticiparlo con un pequeño juego que os parece parece buena idea que juguemos hoy un poquillo con con todo lo que nos están viendo bien a través de la pantalla de televisión viene a través de youtube de nuestro canal de youtube pues vamos a hacer vamos a hacer una preguntita vale y vamos a dar unas opciones para ver si se acertan qué es lo que cuál es la respuesta correcta y precisamente pues hablamos de clásicos y una de las películas de audrey hebbert está basada en un libro cuyo autor quedó muy decepcionado con la con la cinta con la filmación entre otras cosas porque siempre había aspirado e incluso suspirado a que el papel protagonista fuese para marylyn monroe a qué película estamos haciendo referencia a desayuno con diamantes b sabrina e guerra y paz y de vacaciones en roma os damos nada cinco o diez segunditos para que penséis la respuesta correcta y enseguida estamos aquí de nuevo y bueno pues nada ya estamos aquí que habéis pensado cuál puede ser la respuesta bueno yolanda yo creo que lo sabe verdad holanda hombre mira lo sabe alberto lo sabe maría lo sabe todo el mundo es desayuno con diamantes porque además truman capote odió toda la vida la versión cinematográfica de su novela porque odiaba profundamente audrey herbert y porque él siempre había pensado que la protagonista fuera marylyn fijaros qué curioso que aquí ya desde el autor de la novela estaba pensando en la versión cinematográfica de su novela sí sí porque porque realmente es otro tema porque al final del bloque también hablaremos pues sobre estos escritores que han renegado de sus novelas entonces bueno lo vamos a dejar aparcado de eso de uno con diamantes y volveremos volveremos al final del programa con este título que estábamos hablando pues sí de los clásicos que yolanda nos había dado ya varios títulos que han sido controvertidos no desde las adaptaciones de william shespy a la celestina como referente del cine español y hablaba a ella como de la peor la peor de todas crónica que me equivocaba de novela de garcía márquez el amor de los tiempos de poder así efectivamente que desde la banda que es la peor versión de todas sí 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 además destroza completamente la novela porque no sólo es que altere el canal del lenguaje habitual del cine cinematográfico y pasando completamente de que valen mejor si la película del libro es que lo que hace es convertir la maravillosa novela de garcía márquez en un folletín o sea que una telenovela sudamericana a mí yo creo que ese es el principal o sea el principal problema que puedo tener yo con las adaptaciones de una novela al cine creo que los últimos años ha habido como como que nos damos cuenta de que una adaptación puede funcionar por sí misma o sea puede tener un punto de partida que puedes una novela un cómic una saga de libros y nos damos cuenta de que llega un punto en el que puede funcionar por sí misma de que la historia como que empieza a ser contada pues en una dirección diferente a lo que hemos leído y a mí eso no me parece mal a pesar de que siendo puristas se aleje bastante del contenido original de la obra original el problema que tengo es cuando de repente la esencia de la obra original se pierde a mí eso es cuando ya digo hasta luego por ejemplo por poner un ejemplo de estos de clásicos o de algo que yo considero un clásico me pasó mucho con la adaptación del sol vale porque bueno veníamos de los dos anillos adaptada por peter jackson de unas maneras no con unas formas una cinematografía y muy concreta no muy espectacular y demás y de repente una novela un cuentecito no pues que eso es el hobby que también estaba enlazado no en lo que era originalmente no que era una obra literaria estaba también enlazado con el señor de sanillos pero desde un enfoque muy de cuento de repente también nos lo llevan a ese a esa dimensión hay súper épica y a mí ahí eso me fastidió o sea me sacó totalmente de toda encima que hicieron una trilogía además no una nueva trilogía entonces ya veo una serie de elementos que me sacan totalmente de lo que es la historia y empiezo a pensar de que pues es una estrategia comercial cinematográfica etcétera etcétera entonces ahí ahí me fastidia pero no me fastidia para nada cuando cuando una adaptación al cine o a la televisión ahora es bastante habitual se separa de su original a mí eso no me parece mal de hecho incluso a veces me gusta que yo una historia que he leído y que conozco cómo va a terminar de repente empiece a fluir en unos canales diferentes y me sorprenda a mí eso esa es la magia por ejemplo que puede tener el lenguaje cinematográfico la última adaptación de mujercita no sé si si la habéis visto no juega un poco juega un poco a eso a separarse completamente de lo que es el texto de luis mei alco pero a contarnos la meta novela no nos está mezclando la historia que ya todo el mundo conoce como dice alberto no va a sorprender a nadie con el proceso de creación no un poco lo que hacía Kenneth Branagh con el Frankestein de Mary Shelley que lo que hace es contar el proceso de creación de la novela en ese caso estoy de acuerdo con alberto son dos maneras de contarnos una historia totalmente fantástica el problema maría es cuando queremos coger y adaptar fielmente o supuestamente el texto literario al cine no a ver es lo que tú ya has dicho son dos medios no funciona igual no va a funcionar igual se cuenta por ahí que de juego de tronos que tanto que tanto éxito ha tenido que tienen por ahí guardado un piloto que había sido literal a cómo era y cómo era la historia escrita y que era lo peor o sea no no conseguías hacer nada que fuera digerible para poder visualizar porque es otro lenguaje entonces es imposible y preguntaba que no sé si habéis leído alguna vez algún guión de película que leímos hace hace unos añitos ya leímos volver el guión en el que se basó la película de algodón o sea lo que es el guión en sí y la verdad que fue muy curioso primero leímos leímos el guión después hicimos las reuniones para comentarlo y demás y después estuvimos viendo la película y claro en ese caso la película es exactamente el guión se sigue fielmente no porque ya en este caso es lo que estamos hablando es que es el guión si se ha escrito con un lenguaje cinematográfico y la verdad que fue curiosa y me gustó la experiencia por eso por lo que me resultó curioso pues claro como no hay descripciones realmente de acciones y tal sino bueno del decorado y demás sí pero claro y luego los diálogos totalmente adaptados para seguir la secuencia cinematográfica y una cosa que pasa por ejemplo en todas las adaptaciones creo que todas las actuaciones de janeire hay una escena que claro en el libro funciona muy bien porque tú no ves a los personajes y es cuando el protagonista se disfraza de gitana que te lee claro que te lee la buena aventura en el libro funciona muy bien porque tú no lo ves no te da tú sabes creo que recuerda que sabes tú que es él pero los personajes están totalmente engañados y en las películas no funciona igual porque tú lo estás viendo estás escuchando su voz entonces siempre te descubren la sorpresa por eso decía yo que cuando la gente dice es que me gustó más el libro realmente no estamos hablando de lo mismo no es que te gustara más el libro te ha gustado más la experiencia que tú has tenido la experiencia estética que tú has tenido leyéndolo del mismo modo que un mismo libro tú te lo puedes leer varias veces a lo largo de tu vida y cada vez te puede parecer distinto mientras que el cine lo que hay es lo que hay yo siempre recuerdo que los puentes de madison la versión cinematográfica los puentes de madison a mí me pareció una película horrible que a todo el mundo le gustaba yo la vi la primera vez tenía veintitantos años y me decían no es que no es para tu edad cuando tengas 40 vuelve a verla y te va a gustar pues mira ni con 40 ni con 50 yo esa película es que no la soporto ya tengo aquí en los puentes de madison a mí tengo 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 un club de fans de colegas bueno realmente el club de fans somos un colega y yo de clean eastwood y joder ahí llega un nivel muy alto ahí voy a hacer un inciso me debo ahí a otras amistades yo anda o sea tenemos que estar aquí intentando guardar un poquito de que decía que voy a hacer un inciso aquí es que hay un monólogo de agustín jiménez que habla precisamente sobre los puentes de madison y sobre la figura de clínico ahí claro es bestiales bestiales destrozado ya el puente clínico pulsa el botón ya los fans de clínico quedaron un poco de aquella manera con la película clínico clínico por ahora que me ha venido del asunto una un libro que yo me encantó que es mystic river de de danis leján una novela negra muy buena clínico la adaptó al cine y es una adaptación brutal por poner un ejemplo ahí de lis buda ha adaptado varias novelas al cine no recuerdo por ejemplo también la del jardín de la el jardín del bien y del mal o algo así en concreto esta de mystic river a mí me parece una adaptación brutal porque lo que comentaba antes todo ese espíritu de la novela de esa amistad entre tres personajes como luego como esa amistad luego con el paso de los años se ha visto de alguna manera afectada las relaciones son diferentes lo pasaba la pantalla genial sea genial y vaya es un libro además que es que suelo recomendar mucho cuando alguien me pregunta de una novela así no fácil de leer porque tampoco la considero fácil de leer pero que es una buena novela de género negro de personajes que te van a digamos a encandilar y demás hay veces que suelo recomendar esta novela ahí tienes a clínica no salía l no salía había puentes era en boston la novela había puentes pero él no salía estábamos hablando por si no lo recordaba ya sobre los clásicos pero bueno es un clásico entre nosotros pero bueno estamos comentando de la dificultad de traer pues a la pantalla a la gran pantalla al cine sobre todo los clásicos por ejemplo decía también yolanda antes de shepard porque no ha tenido mucha suerte en sus adaptaciones claro es que el problema el problema básico de adaptar a los clásicos que suene redundante básico y clásico es que queremos hacer una versión o se quieren hacer versiones cinematográficas que respeten 100% en el texto con lo cual el lenguaje ya no es el habitual hoy en día en la escena tampoco los contextos tampoco en ese sentido quedan películas muy ñoñas sin embargo cuando si diferenciamos que no es una adaptación 100% sino que es una recreación o una adaptación es cuando salen las verdaderas obras de arte que además como decía juan marcel por un lado va al cine por otro lado para la novela y no tienen por qué confluir no en el programa pasado alberto sacaba el drácula de cóscola no una maravilla que sin embargo apenas tiene nada que ver con la película y como esa como esas adaptaciones hay algunas fantásticas por ejemplo el poco ruido mucho ruido y pocas nueces de kenneth brana es una adaptación maravillosa de la obra de shakespeare pero realmente no tiene nada que ver con la obra de shakespeare o el hamlet no que incluso lo traslada y lo pone en el siglo 19 entonces si nosotros mantenemos la distancia o la distancia entre lo que es la obra literaria clásica y la no y la adaptación cinematográfica si vemos dos productos distintos el problema está en cuando nuestros lectores porque todo esto lo hacemos nosotros basándonos en la experiencia de nuestros usuarios te dicen por mí la película no me gustó me gustó más el libro no tiene nada que ver y recomendamos no se recomienda mucho que es primero se lea el libro y después se vea la película básicamente por lo que también comentaba antes holanda claro que en el libro intervienen otras cosas como es la imaginación en la memoria y tal y claro pues si vemos antes la película que vamos a llevar la imagen las imágenes preconcebidas de lo que va ocurriendo y demás yo creo que sí que estamos todos de acuerdo en ese en este caso que es el libro no veis en eso un pequeño sesgo así quizá que habría que superar ya quiero decir que como que situamos que lo que es el original literario es como el canon no sé como que necesariamente tiene que ser lo mejor cuando no sé yo me con yo por ejemplo con el tema tengo a mí por ejemplo el rollo de lo voy a decir así ya directamente el tema de de lo que trataba por ejemplo un código da vinci un tema es que me molan vale son cositas hay que me llaman la atención todo el rollo este de cuarto milenio tal yo lo escucho y me mola o sea me engancha vale los ovnis misterios de los monasterios todas esas historias claro yo cuando leí el código da vinci me lo de ahí en tres días y esa novela pasó sin pena de gloria por mí vale fuera y luego y la película y me parece una película y pues eso que estuve dos horas y tal y me entretuvo y me pareció fantástica vale me pareció súper entretenida y me y pensé por qué coño he perdido cuatro días de mi vida en leerme el libro habiendo podido ver la peli de dos horas que está y ya está y la historia y todos estos temas que me molan y sabes qué pasa alberto que le ha dambra aún al final le pasará como le pasó al autor de del libro del librito en el que está basado casablanca porque nadie nadie se ha leído todos quieren ir a rick que como se llamaba la novelista en la que está basada casablanca porque es que la la obra fílmica la película ha superado con creces al hecho o nadie se lee qué bello es vivir no todo el mundo es su referente es la película entonces me parece interesante lo que estás diciendo alberto porque hay que comparar no a veces las relaciones se establecen entre ambos productos pero uno supera al otro es que os lo digo porque yo tengo la con a mí me gusta mucho el cine no y entonces me he dado cuenta que muchas veces escojo los libros que voy a leer simplemente porque va a haber una adaptación cinematográfica de yo vale o sea es como una manía que tengo entonces me he dado cuenta a veces que digo por qué coño tengo que leer el libro digo veo la película y ya está sabes pero como que tengo ese rollo de no primero leer el libro y luego ver la peli últimamente me cuestionó decir porque si es que no es necesario igual es que con ver la peli ya puedo coger invertir mi tiempo en leer una novela una novela mejor como novela porque me imagino que también coincide conmigo en que hay últimamente hay un montón de novelas que se están escribiendo para ser adaptadas directamente al cinto sí 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 porque yo creo que además muchos escritores lo dicen además abiertamente que es lo su aspiración o lo que se puede aspirar es a que el cine le compre los derechos para hacer la película claro supongo que por el hecho de que si hacen películas las ventas se disparan a todos por ahí no digo no digo que todos por supuesto no pero también yo lo vi hace unos días que gente que lee muchísimo cómic decía jope como se está notando que hay autores que ya están dibujando y organizando los planos claro el cómic es más visual pero están organizando los planos tal como podría ser luego un estoribuara y previo no sí 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 y dejándoselo todo ya clarito y ha surgido aquí un tema bastante interesante que el de las películas que superan a los libros es un tema que creo que puede ser también para debatir en un bibliotec con ésta pero como diría michael ende eso es otra historia y merece ser contada en otra ocasión así que bueno pues lo vamos a emplazar para para un futuro no muy lejano y michael ende michael ende que abominó toda la vida de la historia interminable si hiciera que a todos los autores que vamos a que vamos a ver pues en en este en este está en este último bloque de autores que han renegado de sus novelas y si os parece pues vamos a pasar a hablar un poco más de libros más actuales películas más actuales y lo vamos a hacer pues también con otra pregunta de estas que estamos haciendo en el día de hoy y ya que has hablado de de la historia interminable pues vamos a hablar de otra película de los años 80 que también para su para el escritor no tuvo no tuvo un buen no tuvo no no tuvo buena buena pinta la verdad se quedó muy de muy muy mal con con la obra como había quedado entonces bueno ya digo una película de los años 80 cuál de estas opciones crees que puede ser a blaze runner b tiburón c el nombre de la rosa o de los santos inocentes y damos damos 5 damos 5 segunditos y a la vuelta contestamos nada ya estamos aquí de nuevo con estas cuatro opciones que hemos dado os las recordamos vale teníamos blaze runner tenemos tiburón el nombre de la rosa y los santos inocentes y hay que decir que aquí hemos hecho un poquito de trampilla porque quien renegó de la de su obra fue tiburón fue con la película tiburón pero esa esa novela de los años 70 esa película pero que de los años 70 y la novela de la que hablamos aquí era philip caday con sueños los androides con ovejas mecánicas que fue el libro sobre el que se versionó blaze runner y bueno si bien es cierto que que no recibió unas críticas directas directas del escritor pero sí que fue muy controvertida porque bueno pues saltaba por ahí creó un universo un poco paralelo con respecto a lo que había creado el escritor aunque eso sí se ha convertido luego en una película de culto para para todos los que somos de esa generación decía alberto que los autores que no estaban condiciones ni físicas ni psíquicas como para poder haber criticado mucho la película ni siquiera para haberse dado cuenta que habían hecho una versión cinematográfica de su novela el escritor este philip caday él escribió otra novela que o sea que puede considerarse prácticamente autobiográfica que se llama balis en el que él cuenta que en determinado momento él recibió como una especie como de mensaje de las estrellas que fue un rayo de color creo que era así como violeta o así rojizo morado que le entró en la mente y entonces como que le dio ciertos conocimientos ¿no? él pudo detectar creo no sé si recuerdo mal que era su hijo que tenía una enfermedad que los médicos no habían detectado entonces él fue y dijo al médico mi hijo tiene esto me han dicho esta luz que me ha llegado de las estrellas y realmente el hijo tenía esa enfermedad bueno también lo decía carlos jesús ¿no? que venían de ganímedes y de reticulín no sé en qué momento estaba philip caday cuando se adaptó cuando ridley scott cogió y dijo philip voy a adaptar tu novela la voy a llevar al cine y luego la rodó y le dijo philip este es el resultado no sé en qué estado estaba philip caday creo que creo que no se dio cuenta de nada creo que ha dicho el título sueñan los androides con ovejas mecánicas creo que ha dicho y el título es sueñan los androides con ovejas eléctricas creo que tiene un pequeño lazo por la edad la electricidad la mecánica al estilo que tiene un lazo al estilo philip caday y nada vamos a seguir con el bloque con el guión que teníamos preestablecido y vamos a hablar pues de novelas y de películas un poco más actuales que se han ido que se han llevado al cine a la pantalla con no mucho éxito y un poco acabado entre los clásicos y las novelas más actuales pues está maría esperando porque creo que ha sacado el látigo se va a poner en plan maría de stroyer con unas adaptaciones de la obra de sherlock holmes a ver yo soy súper súper fan de sherlock holmes yo me he leído todo yo es que hice un monólogo en el cole hablando de sherlock holmes o sea soy una friki totalmente totalmente de sherlock holmes yo soy súper fan y a ver a mí por ejemplo las películas estas que era gay richie estas que hicieron a mí personalmente no me gustaron y a ver como quien le llama a sherlock holmes le puede llamar pepito pérez perfectamente pero bueno yo entiendo que son unas películas ahí con una factura razonable son de acción a quien le gusta eso pues vale lo acepto no es sherlock holmes pero bueno por lo menos tal pero claro hace unos años nuestro querido director garci hizo holmes y watson madrid days yo lo siento que me perdone el pobriño como que no tenía mucho presupuesto y no sé qué más decir para disculparlo y perpetró esta película en la que al principio hablan en inglés de repente empiezan a hablar en castellano van a perseguir creo que a ya que el destripador en españa porque sí hay una novela de estas que sí que en la que sherlock holmes y watson uno de estos pastiches que se hicieron yo creo que en los 70 o en los 80 tal no me acuerdo si lo llegué a leer pero bueno también hicieron una película y tal estaba bastante bien pero jones y watson no hace poco yo hace o sea te puedes decir que había el fin de semana pasado la peli con christopher plumer si esa es maravillosa está muy bien sí sí está muy bien sigue un poco la senda del cómic a su vez de desde el proyecto desde el infierno no sé es tal cual que desde el infierno pero la de garci no hay por dónde cogerla lo único que hace sherlock holmes y watson es irse de fiesta por madre o sea yo no sé qué hacen de buscar a la de sisi no el asesino se supone que está por ahí pero ellos se van de fiesta y al final pues nada watson le regala la receta del cocido a su mujer eso es lo que me acuerdo de la peli fin espantosa o sea no hay o sea las series pues bueno la americana no me gusta mucho pero bueno está ahí la inglesa me encanta yo que sé la de billy wilder es maravillosa pero la de garci no garci te equivocaste porque fíjate tú maría estás planteando ahora una cosa de cuando de una misma obra hay varias versiones es que nos puede pasar en nuestra biblioteca y que vengan los usuarios y te digan pues quiero la versión de tal novela que optaría o que o que porque estaríamos los bibliotecarios por recomendar la última por recomendar la que nosotros consideramos más buena estoy pensando en el gran gafi la versión de leonardo dicaprio que es un poco más fiestera que la antigua la de robert redford hombre a mí me gusta más robert redford y entonces bueno yo creo que en estos casos pues preguntaríamos al usuario si sabes cuál de las versiones quiere si no pues no se miraríamos quizá un poco pues la que nos parezca hola hola que la crítica al menos nombre como un poco mejor un caso similar hay con con psicosis no ve que con tenemos a norman bates tenemos a nuestro norman bates particular que sentado en ese sillón amarillo lo recordamos de la del capítulo de las novelas de terror pero bueno tenemos a era anthony perkins verdad el el actor original de esa maravillosa versión de la versión ahí que hizo creo que el director a gus van san vincent bau que eso hay que entenderlo como una vaya por lo menos creo que el director lo entendió o tuvo la intención de hacer como una especie como de experimento de coger y calcar tal cual hay la no 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 pretendía hacer nada nuevo él simplemente un remake total y necesarios sí por entretenerse buen tema es son necesarios algunos remakes o no son necesarios ninguno realmente querrán realmente si alguien llega preguntando por psicosis es que bueno en mi caso por ejemplo que casi no no te lo planteas burbanzán yo creo que para la original han dijo voy a hacer esto pero es que a ver cómo voy a poder hacer algo después de lo que hizo al fresco claro voy a limitar a intentar reproducir matemáticamente toda esta película y atraerse a la gente está del siglo no recuerdo el año yo creo que fue ya en los finales del siglo 20 no creo recordar y apelar un poco no sé una especie una una suerte de experimento que vale que posiblemente fuera totalmente fallido aquella aquella empresa que hizo este hombre y al hilo de jajero que ya había mortensen que siempre es un punto pero fijaros que interesante el tema que estamos poniendo encima de la mesa no nosotros somos bibliotecarios los cuatro y por tanto a lo que nos dedicamos una de las funciones que tenemos es la de dar información a nuestros usuarios no a veces parece que los bibliotecarios estamos ahí solo dando y recogiendo libre prestando libro y sin embargo yo creo que todas las personas que nos están escuchando nos están viendo se dan cuenta de los conocimientos que hay que tener además para poder llevar a cabo bien el servicio de información porque cuánta gente cuántos usuarios vienen que quizás no saben que hay varias versiones de la misma película o que vienen un poco desorientados y entonces el es necesario esos conocimientos ese servicio de referencia al que tenemos que usar que tenemos que echar mano continuamente y no sólo además que nos dedicamos a prestar libros como tú hubieras comentado sino que bueno pues en el programa de hoy te da claro que en muchas de las bibliotecas existe el servicio de también de préstamos de películas y bueno y aparte del préstamo in situ de películas en las bibliotecas pues también existe el servicio de préstamo online con el film que ya hemos comentado bueno que en algunas bibliotecas se está implantando y que poco a poco pues se irá implantando en la mayoría de las bibliotecas no entonces bueno pues que es otro servicio más que ofrecemos las bibliotecas el acceso a películas y yo iba a comentar pues que al el estilo de lo que había hablado antes maría sobre serlo y también pues sobre lo que ha salido ahora de los remakes y demás bueno pues que también eso ha salido una una película en creo que en netflix sobre la hermana de ser los 11 en hola en hola en hola en este caso está bien a mí me pareció entretenida muy entretenida una película de aventuras muy divertida y en este caso adaptación a unos álbumes está también sí basado en una colección de libros infantiles yo de hecho pensaba al principio que iba a ser una serie y será cada capítulo de uno de los a mí me pasa igual un viernes me la puso a ver y dije coño ya llevo aquí dos horas cuando va a acabar el capítulo piloto yo pensaba así que va a ser una serie y al final creo que solamente una película no sé si sacarán menudo ser los hols macizo por cierto no le cabe la chaqueta es la faceta boxeadora de serlo hols tal cual sí 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 ahí está hablando de hablando de remakes innecesario el último de rebeca a mí me gustó pero porque me gusta pero porque me pone esa época y a mí me gusta pero necesario a ver en la historia del cine siempre ha pasado lo mismo estaba el cine mudo hacemos una versión de tal mismamente mujer citas de la que ya comentaste antes mujer citas hay una mujer citas por cada época más o menos o ha nacido una estrella lo mismo que hay ya vamos por la cuarta la generación tienen que ir actualizando la porque considera la industria que es necesario ofrecerle algo que conecte con las nuevas generaciones aunque el libro esté inmutable y esté ahí y siempre sea el mismo es interesantísimo este tema leía le estaba leyendo estos días que lo tenemos en el club de lectura la crónica del desamor de rosa montero y en el es la versión que sacaron en el año 2012 creo con conmemorando los 30 años que salió el libro pues la primera novela de rosa montero y decía ella bueno pues que al final lo había se había decidido a publicarlo de nuevo porque en sus presentaciones iba mucha gente joven preguntándole por ese libro que ya estaba descatalogado porque se lo habían escuchado en casa pues a sus padres o a sus familiares y demás y que bueno pues la había vuelto a reeditar precisamente también un poco pensando en esa gente joven quizá un poco el hilo de lo que estamos hablando claro es adaptar a las nuevas generaciones pues lo que ya teníamos antes y en el caso del cine pues quizá sea más complicado tirar de una película de los años 50 porque sí claro la imagen ha cambiado los aspectos que les han cambiado y darte a un chaval joven a lo mejor ha nacido una estrella pues la versión de años atrás hay la de los 40 y luego ya la de Judy Garland que era 50-60 no me acuerdo muy bien se van a identificar mucho mejor con Lady Gaga pues que con tú digan mismamente no se van a identificar con Barbara Streisand que no tiene nada que ver y bueno hay una al hilo del programa que nos vamos por los cerros de Úbeda sobre estas malas adaptaciones de novelas buscando un poco de información el otro día me encontré con una película que recibía muy malas críticas era La chica del tren pero es que la chica del tren ni la película ni el libro digo aquí aquí estaba esperando a Jolanda Strouder que era un programa en el que Jolanda le dio vara a la novela innecesaria la novela la secuela de aquel programa con lo cual no recomendamos tampoco que se vea la película yo no he leído el libro y no he visto la peli Alberto decía antes que a veces era innecesario perder dos o tres días de tu vida leer una novela que no merecía la pena en el caso de La chica del tren no es necesario perder ni siquiera la hora y media que dura la película claro es así no he visto la peli todavía pero vaya que no le dé libros quiero decir se nos quitaron las ganas voy a hacer un esfuerzo y voy a evitar esa tendencia que tengo yo yo creo que la propia industria editorial se aprovecha de gente como yo porque hay un montón que eso es algo el tema este de coger y vender que eso lo veréis vosotros en la biblioteca de repente ahora por ejemplo con el tema de Patria de repente Patria empieza a estar de nuevo super prestado oye y no os habéis fijado y no os habéis fijado que se hacen reediciones nuevas las editoriales hacen reediciones nuevas aprovechando la imagen de la película bueno en el caso de Desayuno con Diamante está clarísimo Anagrama utilizó hasta La saciedad Audrey Hepburn o en el caso de Juan Marce en las últimas tardes con Teresa Seisparral utilizó la imagen de Maribel Martín en la película ayer fui a veros que hay a comprar a Calahorra que es uno de estos supermercados donde yo vivo no hay supermercados donde tú entras de estos grandes y hay una sección de libros donde vivo yo no hay pero en Calahorra si hay un Eroski entonces entré me di cuenta de todas estas novelas que han sido adaptadas recientemente tipo El guardián invisible tal lo que dices tú Yolanda esas nuevas ediciones en bolsillo muy fáciles de formatos muy asequibles tal baratos pero con su portada ya no la original sino con la de la adaptación de cine la industria es aprovecha de gente como yo por cierto que antes de leer la peli quieren leerse el libro por cierto digo que si el departamento comercial de Eroski quiere ponerse en contacto con nosotros para pagar por la publicidad estaremos encantados y nada vamos a seguir avanzando de bloque y como hemos hecho siempre en el programa de hoy vamos a hacerlo con una nueva pregunta ¿vale? así que bueno más fácil que la de antes si no esta vez más va sin trampas porque vamos con la pregunta que dicen que la autora de esta novela se pasó todo el estreno de la película llorando y que no fue precisamente de la emoción ¿de qué película se trata? ¿A? ¿Los cuentos de Madison? No no incluye A. 50 sombras de Grey B. Harry Potter y la piedra filosofal la C. Mary Poppins o la D. Lo que el viento se llevó nada lo dejamos ahí pensad que ahora decimos la respuesta creo que Mary Poppins Bueno pues María marca María marca Mary Poppins ¿la marcamos? Pues la respuesta la respuesta correcta es Mary Poppins que sí que dicen que su autora Pamela Linda Travel pues tuvo todo el estreno de la película pues con un sofocón porque no le gustaba nada lo que estaba viendo en la edición Me gustó mucho la película en la que explicaban toda la historia se la jugó una película de mal Encuentro de Mr. Vance en la que es curioso ¿no? porque es la meta metapelícula de la metanovela de este problema que tuvo Pamela Travel cuando cuando la Disney le compró los derechos de la novela ella había concebido una novela un poco triste un poco autobiográfica de experiencias muy duras y fuertes que ella había tenido en su infancia y cuando vio ese derroche de fantasía y ese poco de azúcar y todas esas cosas dijo Dios mío ¿por qué? ¿por qué? y se pasó toda la película llorando yo he de reconocer que por tal de no ver a Julie Andrews cantando también hubiera llorado y ahora decidme que os gusta mucho Julie Andrews nos gusta a mí me gusta el rollo victoriano de esa peli la niebla los escenarios eso es lo que me mola para la música para seguir para seguir ya por dónde íbamos que volvemos nos quedaba un pequeño bloque que va a ser el último que hagamos para hablar sobre las series también que que han hecho una castaña de serie que bueno si es una película dos horas no hay quien se las trague pues una serie como tenga 8 o 10 capítulos y varias temporadas menos todavía no sé qué series se os ocurren basadas en novelas que han en novelas hablamos mucho de novelas pero bueno también María sí que aquí nos recordaba de alguna cómics también de manga ¿verdad? a ver claro con los cómics uno que fuera serie que se pasara a serie a mí el que me a ver me gustó la serie pero me gusta muchísimo más el cómic que es el de lo que aquí yo creo que Alberto también se lo ha leído hola claro hay cosas que me parecen muy interesantes como las resolvieron pero me queda muy deslavazado hay cosas que no se atrevieron a hacer en la serie la serie no la no la hizo justicia vi el piloto y la verdad que pero el cómic está muy guapo el cómic es mucho más oscuro la serie la quisieron adaptar más bien a adolescentes al ser los protagonistas adolescentes claro pero hay muchísima más sangre en el cómic es más duro más oscuro más muerte y destrucción una vez le escuché hablando de cómics y adaptaciones de cine le escuché a un director de mi tierra Nacho Vigalondo director de no sé si lo conocéis de los cronocrímenes colosal un tío así no te cuidáis también colabora bueno en diferentes medios y tal él dijo que él tenía la sensación de que la industria o sea cuando tú el cine adaptaba una película o sea un cómic al cine siempre iba 10 años por red de retraso es decir que un cómic que lo había petado en los años 80 se adaptaba tal cual a principios de los 2000 porque el cómic siempre digamos que es un medio igual que tiene unos códigos como más adultos entonces esa traslación literal siempre tiene que ir un poquito para el gran público como al no estar en el foco mainstream pues a lo mejor pueden hacer cosas más riesgo más eso igual que en el cine igual que el teatro que muchas veces ves las obras de teatro y dices ¿cómo hacían esto en los años 30? y en el cine no se atrevían a hacer nada y bueno aparte de cómic me gustaría comentar aunque no sean series me salto un poco el bloque el espanto que es Dragon Ball Evolution que es la porquería más grande que hay en el mundo mundial o sea todo el mundo lo dice no soy yo no soy un agente es que miras en cualquier portal de cine y es lo peor o sea no tiene nada que ver con el cómic con el manga ni con el anime ni con nada no es poner una patata y una naranja ya está para mí fue una puñalada en el corazón porque es que yo era un chavalín que se levantaba a las 7 de la mañana a ver no sé si era la ventana 3 claro yo también yo lo había grabado o sea tapadito con mi manta los lunes los martes los miércoles a ver ahí antes de ir al cole pero igual ahí dos horas antes de ir al cole he levantado para ver las series nosotros por la tarde en la gallega lo ponían por la tarde o sea y luego me he comprado o sea los mangas me los compré todos la película soy muy fan de dragon ball y cuando vi aquello si no tiene nada que ver y luego así rapiditamente también comento death note que es una serie de cómics que está muy muy bien es una cosa muy interesante y la película que hizo netflix es una caca también así lo digo ya está tal cual hoy tenemos a maría de strudger total en plan tengo más pero no las he dicho que no tenemos tiempo bueno y nos vamos a ir porque va a ser casi hora de despedir el programa tenemos que llegar primero a la cita con yolanda y vamos a despedirnos con la última pregunta de estos autores que han renegado de sus obras y hoy ahora vamos a hablar de stanley cubri un director que siempre ha estado rodeado de polémica y al que no le han faltado los roces con escritores de alguna de sus novelas ¿sabéis cuál de los siguientes títulos causó una gran decepción a su autor? a. Lolita b. 2001 una audisa del espacio c. la naranja mecánica o d. el resplandor lo pensáis y ahora nos vemos nada ya estamos aquí de nuevo para resolver esta incógnita que habíamos planteado Alberto ¿cuál marcamos? por ejemplo yo digo de el resplandor porque o sea creo que stanley o sea que stephen king no estuvo muy convencido y luego de hecho él produjo o intervino en una adaptación posterior ¿no? para digamos llevar al cine o creo que fue una una digamos una película para televisión o una miniserie no me acuerdo exactamente pero él cogió y él produjo su propia adaptación ¿no? tal cual él vería la historia ¿cuál marcamos? yo creo que la naranja mecánica marcamos la C la D yo creo que la naranja mecánica de hecho el mijo sabéis que me gusta hacer trampillas y demás en este caso los dos tenéis razón tanto la naranja mecánica como el resplandor los autores bueno pues echaban pestes de Stanley Kubrick y en el caso además de Stephen King creo que que además doblemente porque cuando le dijeron que iba a ser Stanley Kubrick el director se emocionó y se esperaba bueno hombre normal claro esperaba por una gran película y sin embargo pues acabó muy desencantado ¿no? a ver yo quiero mucho a Stanley Kubrick o sea yo quiero mucho a Stephen King a Stanley Kubrick también igual menos a Stanley Kubrick porque le veo a una persona como más ¿tienes club de fan Alberto? ¿tienes club de fan de los dos verdad? pero en el club de fans de Stanley Kubrick os soy sincero de que solo estoy yo porque en el grupo de Whatsapp que tengo con mis amigos de aquí del pueblo un día estuvimos las 10 películas mejores yo dije la mía es 2001 en espacio me dijeron ahí viene el listo el cultureta no sé qué yo que es verdad anda vete por ahí estoy yo solo en el club de fans de Stanley Kubrick si queréis apuntaros yo os dejo de verdad pero vaya que Stephen King ahí se mosqueó mucho lo que pasa que también os digo joder macho la película de Stanley Kubrick es un peliculón vaya aunque tenga diferencias de la novela es lo que hablábamos al principio él se distinguió el hizo su obra y él como obra cinematográfica eso es incuestionablemente una maravilla vaya desde mi punto de vista hay muchísimos escritores que hemos dejado aquí en este tintero porque bueno han renegado de las novelas de las versiones cinematográficas supongo también que en la mayoría de los casos es porque de hecho lo que hablamos yo han preconcebido la historia de una manera y claro la novela una vez que sale o el libro vamos siempre hablamos de novelas ya digo pero la historia una vez que sale deja de ser del autor deja de ser del escritor y se convierte a ser parte de los lectores y en este caso bueno pues de los directores de los guionistas que piensan en estas adaptaciones cinematográficas hemos llegado al final pero como siempre nos vamos rápido 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 a ver esa cita con Yolanda bueno pues la cita de hoy ahondando un poco en el tema que hemos estado tratando va sobre a mí me gustó más el libro que la película y sobre todo a los autores que vieron como sus libros llevados al cine no tenían nada que ver con sus hijos esto es como cuando lleva uno al niño a hacerle una foto a un estudio fotográfico y le devuelve una foto de alguien que no es un niño ese era el problema que tuvo Anthony Burgess con la naranja mecánica y de hecho él no solo renegó de la película sino que llegó a decir que se arrepentía de haber escrito el libro porque si no hubiese escrito el libro no habría no se había producido la película son muchos los autores que reniegan de sus películas pero hoy nos vamos a quedar con una cita de Juan Marce que también renegó y dijo que no le habían gustado nunca las versiones pese a que Últimas tardes con Teresa es un peliculón y además está bastante fiel a la novela pero decía Juan Marce y con esta cita despedimos que para adaptar una novela al cine hay que alterarla y traicionarla que bueno que al fin y al cabo como ponerle los cuernos a la novela así que no desdeñéis no os quedéis con la película no os quedéis con el libro sino que igual que se puede querer a dos mujeres a la vez pues también se puede querer a dos productos a la vez ¿no? ¿por qué quedarnos con una cita cuando podemos tener dos? por eso no me gustan los puentes de Madison no no dejéis de querernos a nosotros cuatro aquí en Biblioteconexta no dejéis de querer este programa y os esperamos la próxima semana ya sabéis como decimos siempre que podéis seguirnos en nuestro perfil de Twitter en Biblioteconexta podéis seguirnos a través de YouTube y también ahora ya podéis vernos desde Onda Cádiz así que nada nos despedimos y hasta la próxima semana que volveremos a estar con todos vosotros hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!